En este video les quería mostrar un equipo, otro equipo de sirena que tenemos con sonido Kingbox ERP y de alambulancias patrulleros. Es un equipo apto driver profesionales para uso continuo. Tiene una salida de potencia de 100 watts y una salida para comandar luces, en este caso yo le pongo un LED. Lo que va a hacer es cerrar un relay y dar 12 voltios por estos dos cables. Después tenemos los cables de alimentación y los cables de bocina. Bueno, el controlcito viene de dos botones, el del centro es solo una lente. Entonces nosotros enganchamos y ya está para operar. Tenemos el alerta ERP y el encendido y apagado de luces. Yo ahora, cuando está encendida la luz, lo que va a hacer cuando apretamos el botón que sería equivalente al de la alerta es largar la secuencia. Cabe mencionar que cuando nosotros tengamos la secuencia, si tocamos algún botón, tocamos este botón de nuevo lo que vamos a hacer es congelarlos y si lo volvemos a apretar va a seguir avanzando y tocando al de luces lo que va a hacer es salir de la secuencia. Yo lo que voy a hacer es desechufar la luz porque tengo una fuente de 6 amperes y el equipo este consuma aproximadamente 8 amperes, entonces lo voy a desenganchar cuando esté funcionando. Bueno, entonces, alerta. Encendido, apagado de luces. Si está de luz encendida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si tocamos este cortamos Otra ventaja que tiene este equipo es que Al igual que el modelo que mostré en el video anterior Esto lo pegamos en el habitáculo del móvil Y no tenemos que agujerear nada O sea, solo lo pegamos y tenemos el control Bueno, yo había desenchufado las luces Bueno, ya las desenchufé totalmente Bueno, este equipo tiene muy buen precio Tiene mucha potencia Y es un equipo ideal para patrulleros y ambulancias Como les había explicado Tenemos los mismos sonidos Kingbox ARP Y tiene un muy buen precio Somos fabricante directo Así que cualquier duda que tengas Me la consultas